Hola de Cristian Pinzón, ya estamos bien, Cristian Pinzón que se llama Click Clack del Josh Bones con Lefty SM, es el Lefty papá, Click Clack, bonito auto ese, gracias también a César Mesa que deja su dona, ya con esto ya le metamos 8 coach, ya estamos en 8 no, 8 y medio más o menos ya, si 2 de esas verde aco y una naranja o no, una amarilla digo, si, acá me cuento, bueno, bueno, tranqui, tranqui, no se me agüite coach, no se me agüite, bueno, vamos a darle play, le damos play. It's Chain Tracks, baby. El Click Clack suena tu pistola, ahora solo papi matame, que es peligroso pero me quedé, tú eres malo como yo también, por eso quiero todas horas, en la mañana después del café, prendemos uno dentro del hotel, era un gastalo, amor de calcio, peligroso, amor de calcio, de incógnito, seducidos por el vicio a la buena y el malandrón, si te vas, yo voy detrás de ti mi amor, y si me voy, no dejas suelto ni un rincón, tú eres mío, yo soy tuya, tan tóxico el panorama, somos de distintas partes, pero lo mismo en la cama, yo cargo mi pistola pana, y no ha sido un atraco, pero me diste hasta el alma, papi no me importa la lana, pero si me probaste ya no vas a tener calma, el Click Clack suena tu pistola, ahora solo papi matame, que es peligroso pero me quedé, en la mañana después del café, prendemos uno dentro del hotel, era un gastalo, amor de calcio, esto es amor de barrio, al igual que mi calle, la pistola en mi mano, nada asegura que falle, oh sí, oh sí, yo sé qué te lo va, oh, 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 Este amor ya está dañado, me cuidas y te cuido, anda vete con cuidado Me dejas todo fumado, así me cargas al corazón avionado El click-clap suena tu pistola, ahora solo papi mátame Que es peligroso pero me quedé, tú eres malo como yo también Por eso quiero todas horas, en la mañana después del café Prendemos uno dentro del hotel, era un gasto-lo, amor de caché ¡No! Era mala Era mala finalmente la Joe Jones Pero muy buen tema Qué buen tema, la verdad, y no puede terminar tan épico Muy buen tema, no Ella le aclaró Le aclaró que ella era mala como él Me encantó la parte de Lefty Tipo las dos muy buenas, ¿no? Pero la de Lefty me fascinó Jefe a sonar tu pistola un ratito por el chat Pum, 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 así, ¿verdad? Pa, 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 pa Cunco tan grandoto y tan miedoso, le tuviste miedo al Minio el sábado en la Conquisa Al fiel Minio Debe ser Hola hermosas, dice Alfredo Eh, ¿qué pasa Alfredo? Te conectaste tan tarde Jefe Cunca y tu pistola, ¿cómo suena loco? Click-clap también Ok, señores, espero les haya gustado esta reacción Nos quedará tiempo para la última Por ahí había pedido el chat La más pedida del chat No sé cuál fue Coach Pero podemos poner una encuesta con las donas que llegaron, las últimas Más, ya te digo Una del chat que pidieron mucho era la de Secan Tierra Mexicana O sea, ahí tenés tres Y la otra que pidieron ¿Cuál? El ansioso del Grupo Marrano O el Grupo Marrano Grupo Marrano nomás pones Pone por favor Grupo Marrano El otro es Tierra Mexicana de Secan Que no sé si lo hicimos, ¿no? No me acuerdo, la verdad No sé Creo que no Hicimos algo de Tierra Mexicana similar Pero era de Lefty, si no me equivoco ¿Y capaz que está Lefty? No, no, era Lefty solo Ah Y de ahí las dos donas que llegaron Que si querés te la dicto Yo ya sabía para dónde iban los chavalitos Y Jaguars, te lo pido por favor Creo que no le hicimos a la de A la de Secan Bien Bueno Por la imagen, digamos Atento gente Atento que tienen pocos segundos para votar Porque ya se viene también la Taberna Ciruja Y quiero que se queden Si viene algo épico con Grupo Marrano Bueno, la gente puede ir votando ya Ahí voy, ahí voy Ya voté yo Bien Grupo Marrano lidera hasta ahora esta encuesta Nadie ha votado a Yo ya sabía para dónde iban Así que denle su voto Por favor Ahí la sacó, sacan Y ahí como que Lo superó Lo superó Lo superó Lo va superando 35 votos A los 50 votos cortamos 42 votos Está muy parejo Está muy parejo 44 votos Sigue estando muy parejo 45 votos Ya no está tan parejo 48 votos Yo creo que si llegan un par más para Grupo Marrano Lo empata Dale 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 Bueno, coach Córtela Ahí está 51 votos Ha ganado Secán con tierra mexicana Esta será la última reacción del día Pedimos disculpas a toda la gente Que no hemos podido reaccionarla Pero bueno El tiempo es así El tiempo es lo que nos queda Hemos llegado a 9 de 15 donas amarillas No hemos llegado al objetivo hoy Tristeza Pero bueno, mañana lo llegaremos Jefa, si fuera un monochu ¿Cuál te gustaría hacer? 50 Cent No, me gustaría hacer como Tupac, amigo Toda la vida Negro, bello ese Sí, como él Era muy bonito, ¿no? No sé